Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Erika Chile. Bienvenidos al revisado de este tweak que te va a mostrar otra manera, una completamente distinta, creo que nunca lo vas a ver en iOS, sobre las notificaciones, cómo se reciben, son las animaciones prácticamente, los avisos que te van a dar a ti, la visual en la cual a ti te va a comprender de que te ha llegado una nueva tarea, un nuevo mensaje, etc. Y todo este tweak es gracias a Cider, el cual yo le voy a estar recomendando para que ustedes le estén siguiendo ahí en su cuenta de Twitter porque es parte de los requisitos para poder obtener una de las licencias que él está regalando. Quédate hasta el final del video para que veas cómo obtenerlas. Recuerden que cuando se suscriban a mi canal tienen ustedes que presionar ahí en la campanita y elegir la opción de todas, todas las notificaciones para que cada vez que yo programe o publique un video a ustedes les notifique en su dispositivo y parte del contenido que ustedes van a poder encontrar acá en mi canal donde dice videos, ir a listas de reproducción. Y esta se llama reviews de tweaks y es esta la cual ustedes tienen que ingresar y van a encontrar varios revisados de tweaks donde les estoy mostrando cómo funcionan, cómo se configuran, cómo los puedo estar yo combinando con otros tweaks, cómo puedo estar solucionando errores. Estoy regalando también licencias como en este que tú estás viendo ahora, por eso tienes que quedarte hasta el final viéndolo. Y la petición que siempre les hago de apoyar a los desarrolladores y no tener que estar utilizando las repos piratas, se las vuelvo a hacer a continuación. Tu información está en peligro y la posibilidad de que este tweak y otros se actualicen o aparezcan nuevas ideas se puede ver truncado simplemente porque prefiero no valorar y dar lo que se merece a esta persona que ha dedicado tiempo, esfuerzo para traer toda esta modificación al mundo del jailbreak. Y el tweak que él ha creado se llama Notification. Entonces si lo vemos acá, si bien habla de notch, está hablando de los teléfonos que tienen Face ID, pero si el tuyo no tiene Face ID, también tiene soporte. Entonces es como una mezcla entre la palabra notch y notificación. Hasta ahora va allí en la versión 201 y el precio es de 2 dólares en una repo que va a estar allí en la descripción. Pero si lo quieren probar por 3 días, lo van a poder realizar sin dificultades y es compatible hasta hoy en día, hasta el último iOS. De hecho, ahí mismo me está avisando de que lo soporta mi dispositivo y que no habría ningún problema para su funcionamiento. Y él lo describe simplemente como hermosas animaciones cuando recibes notificaciones. Nada más, el resto lo vas a ver en este video. Entonces cuando instalamos el tweak, nos va a generar de inmediato unos ajustes. Tenemos que buscarlo allí e ingresamos. Y es esto lo que ustedes van a poder estar viendo ahora y es lo que yo les voy a explicar a continuación. No hay que asustarse con lo que uno ve, para eso son estos videos. Lo primero es el Always On. Y el Always On es para cuando te llega una notificación, se va a activar. Entonces ahí dice que te va a estar drenando la batería de una manera increíble. Así que yo en lo personal lo tengo desactivado siguiendo los mismos consejos de él. Te muestra también acá que las animaciones van a estar disponibles ahí en la pantalla de bloqueo. Y cuántos loops, cuántas vueltas yo quiero que tengan. Yo lo tengo ahí configurado simplemente con dos. Y también en la parte del OLED Blackout para que funcionen de esa manera en el Lock Screen. Y luego acá me da la opción de que la pantalla se encienda después de que la animación termine. Que muestre las notificaciones cuando está activado allí el modo no molestar. Que lo habilite incluso en la pantalla de inicio y en el Springboard. Y luego viene acá lo que son las animaciones. Como que lo que pasó recién es lo más terrible. Es como la configuración básica podría decirse. Si ustedes quieren tener la que yo tengo en mi teléfono. Bueno ahí lo están viendo ustedes en el video. Y de animaciones tiene un montón. Por eso lo describe de esta manera. Entonces fíjense cómo era apareciendo acá en la pantalla. Las primeras cuatro animaciones. Es si es que tú no tienes un teléfono que tiene Face ID. Por eso me muestra la animación. Y es ese el gesto que va a estar haciendo. ¿Ven? Entonces yo me doy cuenta de inmediato de que es compatible con cualquier pantalla. Luego presiono el Edge 2. Y ahí lo puedo estar viendo cómo hace todo este efecto de la animación. Puedo presionar en el Edge 3. Y es como una línea persiguiendo a la otra. Puedo presionar ahí el Edge 4. Y es simplemente como que está encendiéndose y apagándose. Y acá arriba si yo quiero ver solamente la animación. Puedo activar ese toggle que está en la esquina superior derecha. Y cuando presiono en Edge. Eso es lo que va a estar haciendo. Y para no tener tantos distractores. Entonces esto si tú tienes un teléfono con Face ID. Para eso te va a servir. Presiono en Edge 2. Y esta sería entonces la animación que tú estarías recibiendo. En este instante allí en tu dispositivo. Edge 3. Entonces me gusta porque son a tiempo real. Yo puedo estar probando de inmediato cómo es la animación. Esa es la persona a la que yo tengo allí instalada en mi dispositivo. O también puede ser esta que va a estar ahí prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. Y si es que yo tengo un teléfono con Face ID. Pero que es Max. Que vendría a ser el 10S Max. El 10R, etc. Ahí se va a estar adaptando al tamaño de tu pantalla sin ninguna dificultad. Y son prácticamente las mismas animaciones que veíamos recién. Entonces las mismas del Edge 3. Entonces yo puedo ver de que está persiguiendo la animación. Y si ustedes lo alcanzan a ver. Entonces me gusta mucho. Y aparte de esas. Tiene la más clásica. Las partículas. Esas que se ven ahí arriba en el notch. Entonces si ustedes tienen un teléfono con notch. Esta fue la animación con la cual se hizo famoso este tweak. Y se ve realmente lindo. Fíjense. Uno lo presiona ahí simplemente. Y vean cómo se ve el efecto allí con el notch. Yo lo vuelvo a presionar. Entonces ahí está el notch. Es como que lo rodea. Se ve bastante bien. Y después yo tengo otras animaciones. De que me aparezca como si estuviese cargando. Que me aparecen esos círculos. Yo no los tengo elegidos en lo particular. Porque siento como que son muy invasivos en la pantalla. Va a depender de cada uno. Hay veces que algunos dicen. No que las notificaciones me llegan. Y yo no me doy cuenta. Necesito que algo sea más llamativo. Acá lo tienes entonces. Pero yo con lo particular. Con la animación el Edge 3. Ya soy feliz. Entonces ahí puedo ver ese gesto. Puedo ver ahí también como de un ojo. Entonces es una manera muy distinta de ver las notificaciones. Y cuando alguien esté mirando tu teléfono. Se va a dar vuelta a mirar. Y va a decir. Hey. ¿Qué es eso? ¿Es un iPhone? Le va a decir. Sí. Obviamente que lo es. Mira notificaciones ahí con pantallas. De colores. Me gusta cómo se va viendo todo. O puedes tener allí un helado. Lo que me gusta de este desarrollador. Es que cada cierto tiempo va añadiendo nuevas animaciones. Entonces va puliendo su trabajo. Es como que no lo dejó ahí simplemente abandonado. Y ya no hizo nada más. Sino que siguió dando soporte a este tweak. Que me gusta muchísimo. Puedo tener ahí Saturno. Son animaciones. Así como que te están avisando de que llegó una notificación. A lo mejor ustedes van a decir. Ah pero no me gusta ninguna. Bueno. Han escuchado el dicho de que en gustos no hay nada escrito. Ya que ustedes pueden ver entonces. La notificación que quieren estar recibiendo. Ahora por defecto. Cada una de las animaciones que vimos. Van tomando el color de la aplicación. A la cual están notificando. Es decir que si te llega un mensaje en WhatsApp. Toda la animación que viste va a estar tomando una tonalidad verde. Pero si quieres un color. Que no sea el de la aplicación. Sino un color específico. Es acá donde tú le indicas el que tú quieres obtener. Ahora si ustedes tienen un Apple Watch. Y activan esta opción. Lo que van a hacer. Ven que me tomó ahí el color rojo. Porque yo lo tengo seleccionado. Y con el color rojo. Ahí podemos ver una muestra de inmediato. De cómo eso funciona. Pero si tienen el Apple Watch. Ustedes pueden activar esta opción. Y cuando te llegue la notificación. Obviamente te va a avisar en el teléfono. Pero no se va a estar encendiendo la pantalla del teléfono. Es decir como que las quieres tener solamente en un solo lugar. Y es así como lo vas a obtener. Y básicamente es eso. Ya acá en la parte inferior. Aparecen las redes sociales del desarrollador. Ya les dije que tenían que estarlo siguiendo. Y ahora tienes que darle un me gusta o no me gusta a este video. Dejar allí algún comentario. Tú sabes que yo te lo respondo. Y de esta manera YouTube va a ver la actividad que hay en este video. Y se lo va a recomendar a otras personas. Y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el porfe Juan Antonio. Desde Arica Chile. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.